Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en Hogar TV. Mi nombre es Michael Vargas y yo vengo en representación de Moncheri Repostería. El día de hoy vamos a realizar una torta tallada. Esta técnica se llama tallado exento o cultura exenta. ¿Qué significa? La torta es totalmente comestible y es forrada en un centímetro de fondant. Vamos a empezar. Para esto necesitamos los siguientes instrumentos. El día de hoy vamos a realizar un payaso. Ya que se aproxima la fecha de Halloween, vamos a empezar entonces con el tallado de él. Entonces empezamos con... Vamos marcando con nuestro bisturí, vamos marcándole lo que son las expresiones o los rastros que vienen siendo los ojos, la nariz y la boca. Vamos a empezar entonces a tallar la cabeza. La cabeza. Ahora vamos a empezar tallándole el pelo. Entonces vamos a empezar a quitarle, como podemos ver acá, el pelo se encuentra en la parte de atrás. Entonces empezamos a quitarle a nuestra torta para ir definiendo nuestro pelo. Vamos cortando, vamos quitando lo que nos va sobrando. Esto lo vamos poniendo en un ladito. Hasta lograr la figura que estemos realizando nosotros. Ahora vamos a seguir tallándole el pelo. Ahora vamos aquí, le dándole forma a nuestra cara, a nuestro rostro. Vamos quitando el exceso que nos va quedando. Vamos a quitarle aquí el otro pedazo. Y así vamos formando nuestro rostro, como lo podemos ver aquí en esta torta. Quitamos esta de acá. Ponemos esta. Esta ya la tenemos un poquito más avanzada. Les voy a explicar. Ya formamos lo que es la cabeza y el pelo. Ahora, el paso a seguir es, vamos a cubrirla de Badel Cream. Badel Cream es una grasa hidrogenada que usamos para que el fondant, al momento de ponérselo, no se nos vaya a derretir, no se nos vaya a derretir, ni nos lo vaya a consumir por la humedad. Entonces, ahora con esta vamos a realizar los ojitos, la boca y la nariz. Entonces, empezamos, vamos marcándole, vamos marcándole lo que son los ojitos. Vamos marcándole, sin que, sin irle quitando, para que nos quede proporcional. Marcándole la nariz, la boca. Marcándole la boca. Ya después de que tengamos definido, pues, dónde van a ir nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca, le vamos quitando. Vamos raspando, suave, despacio, mirando que todo nos quede proporcional. Según nuestro diseño. Así. Aquí ya, aquí podemos observar que este ojito nos quedó un poquito más grande. Entonces, a este le quitamos otro poquito. Listo. Ahora le vamos a marcar la nariz. Como podemos ver, pues, él es un poquito más... Lo marcamos aquí en la nariz. Quitamos la nariz. Eso. Así. Y así vamos haciendo paso a paso, según las características que tenga nuestro muñeco. Listo. Ahora le vamos a quitar la boquita. Aquí tenemos otro poquito aquí de nariz. Listo. Ahora, vamos a quitarle la boquita. ¿Con qué fin se hace esto? Para que más adelante podamos nosotros darle, como podemos ver aquí en la torta, el efecto, pues, de los ojitos, la boca, la nariz, el pelo. Entonces, lo que hacemos es, pues, marcar y quitar un poco de torta para poderle hacer las expresiones al personaje que estemos realizando. Como podemos ver, pues, lo que son los pómulos, la frente, eso ya se hace a base de los restantes, de lo que nos sobra de nuestra torta. Esa torta la desboronamos y la mezclamos con un poquito de buttercream y así le vamos dando forma a lo que es la frente, la nariz, los pómulos y, pues, ya otras expresiones que tenga, pues, nuestro personaje. Pues, básicamente, este personaje que estamos realizando el día de hoy tiene, pues, estas expresiones. Bueno, amigos, a continuación les voy a explicar un poco acerca de lo que les estaba comentando, de lo de la frente y los pómulos, el volumen que se le da. Entonces, voy a coger lo que me sobró aquí, esta miga, y la voy a mezclar con un poco de buttercream. Entonces, a continuación, vuelvo con ustedes y les explico el paso del volumen acerca de la frente y los pómulos. Bueno, amigos, para retomar, les voy a explicar un poco más detallado cómo vamos a realizarle la frente y los pómulos. Entonces, ya teniendo nuestra mezcla lista de buttercream con las migas que nos sobraron, vamos a coger, vamos a hacer, a compactarlo lo mejor que podamos, hacemos un rollito y le vamos poniendo en las partes que lo necesitemos. Entonces, vamos a empezar aquí por la parte de arriba, lo que son las cejas. Aquí lo podemos quitar un poquito, lo pasamos a este lado. Aquí nos quedó muy grueso. Lo vamos amoldando, que nos vaya quedando proporcional. Así, poco a poco, suave, con delicadeza. Ahora, vamos a irnos a la parte de los pómulos. Igual, el mismo procedimiento. Cogemos de a poquito y le vamos colocando. Así, poco a poco. Y así le vamos dando más expresión a nuestra torta. Como podemos ver, toda nuestra torta es totalmente comestible. Vamos rellenando. Y así, le vamos dando la forma que deseamos. Eso, poco a poco. Le quitamos el exceso. Esto es de mucha paciencia, mucha calma. Esto también va en la destreza de la persona. Esto es una breve explicación de lo que debemos hacer para darle volumen a lo que es las cejas, los pómulos, la nariz, la frente. Ahora, les voy a explicar cómo es el procedimiento con el fondant. Bueno, entonces, bajamos nuestra torta aquí de la bailarina. La ponemos acá a un ladito. Limpiamos un poco nuestra mesa. Recogemos un poquito. Y ahora, con nuestro rodillo y nuestro fondant, vamos a empezar a estirarlo. Nos limpiamos bien las manos, que no nos queden migas. Si no, el fondant se nos va a ver manchado, feo. Nos limpiamos bien las manos. Listo. Cogemos nuestro fondant. Lo ablandamos. Lo estiramos. Para que así mismo vaya suavizando. Estiramos poco a poco. Él se va ablandando con el calor de nuestras manos. Vamos estirando un poco más rápido. Para agilizar. Eso. Así, poco a poco. Vamos viendo que él va cogiendo más elasticidad. A medida que lo vamos estirando. Listo. Ahora, nuestra mesa lo vamos a estirar. ¿Qué recomendación tenemos que tener para poder estirar el fondant? Bueno, uno, que nuestra mesa no se nos vaya a pegar. Sea una mesa totalmente lisa. Dos, estirar el fondant a un centímetro. Y tres, lograr que el fondant no se nos vaya a romper. Listo. Para eso, si ustedes no cuentan con una mesa que no se pegue el fondant, vamos a agregar un poquito de harina a la mesa. Para que nuestro fondant no se pegue. Y al momento de estirarlo, el deslice bien. Vamos estirando del centro hacia arriba. Y del centro hacia abajo. Le vamos dando la vuelta. La idea del fondant es que al momento de estirarlo, quede mucho más grande que nuestra torta. Vamos estirando poco a poco. Le podemos ir dando la vuelta. Nuestro fondant. Como podemos ver, aquí se nos manchó un poco. Entonces, por donde lo veníamos trabajando. No hay problema. Lo vamos estirando poco a poco. Eso. Del centro hacia arriba. Y el centro hacia abajo. Ahí lo vamos estirando poco a poco. Hasta lograr el tamaño deseado. Si vemos que se nos está pegando, lo que hacemos es agregarle otro poquito de harina a nuestra mesa. Y seguimos estirando nuestro fondant. Como podemos ver, el grosor de nuestro fondant. Cada vez se hace más delgadito. Y así mismo lo seguimos trabajando poco a poco. Tenemos que trabajar el fondant rápido. ¿Por qué? Porque él con la temperatura del ambiente tiende a secarse. Entonces, al momento de nosotros ponerlo en nuestra torta y al hacerle presión, el fondant se nos va a agrietar. Ahora, entonces, lo trabajamos rápido, lo estiramos. Después de ya tenerlo estirado, lo envolvemos en nuestro rodillo. Ponemos nuestra torta acá en el centro. Y lo vamos colocando. Nuestro fondant. Entonces, así de la siguiente manera. Lo vamos estirando. Eso, así. Con cuidado. Para que así mismo no se nos vaya a dañar ni a agrietar. Suavemente. Vamos a presionar. Y le vamos dando. Le vamos dando forma a nuestra torta. Como podemos ver. Así suavemente, suavemente. Le vamos dando forma a nuestra torta. Importante. No estirar el fondant. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes lo lleguen a estirar y presionen, el fondant inmediatamente se les va a agrietar. Entonces, suavemente. Lo van estirando. Vamos a trabajar ahora con esta parte de nuestra torta. Les voy a mostrar cómo le vamos dando expresión y caracterización a nuestro personaje. Entonces, les voy a hacer la demostración con el cabello. Entonces, cogemos nuestro cabello. Aquí esta parte lo presionamos bien, lo formamos bien. Y vamos a cortar el exceso. Al momento de cortar el exceso del fondant, no lo debemos de cortar muy a ras. ¿Por qué? Porque si lo cortamos muy a ras, el fondant tiende a encogerse. Entonces, vamos a cortarlo un poco más alejadito de las orillas. Tenemos nuestros estiletes. Entonces, ahora vamos a darle ya los últimos detalles y retoques. Entonces, vamos a definir bien la forma y darle un entorno que se vea bonito y parejo. Entonces, para eso, no le cortamos todo el borde, precisamente para eso, para poderle dar el borde final. Entonces, vamos presionando suavemente debajo del cabello, que es lo que estamos realizando en este momento. O pues, de la parte que ustedes estén elaborando. Suavemente, le vamos dando el terminado. Lo hago así, pues, para aquellas personas que no tengan bailarina, pues lo trabajo en una mesa. No hay lío. Si tienen bailarina, mucho mejor. Se les facilita muchísimo más el trabajo. Listo. 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 Ahora, si procedemos a darle el toque final, que es quitarle el exceso. Entonces, suavemente, por todo el borde, vamos quitándole el exceso que nos queda. Si no están seguros, se lo van quitando poco a poco. Poco a poco se lo pueden ir quitando. Poco a poco. Eso así. Si se les levanta, igual, no importa. Con el estilete, vuelven y le meten el porte. Y terminan de dar el último toque. Toque. Listo. No importa aquí. Como vamos a trabajar sobre el cabello, no nos afecta. Pero, pues, la idea es que no nos ocurra esto. Listo. Limpiamos. Que nos quede limpio. Listo. Ahora, vamos a realizar, vamos a proceder a hacerle textura. ¿Cómo le hacemos textura? Con, puede ser con un estilete de estos, con lo que tengan ustedes a la mano, para poder hacerle textura. Entonces, vamos a hacer rayas así. Hacerle rayitas. Con mucho cuidado, sin que el fondant se nos vaya a agretear. Ahora, vamos a cambiar por este que es un poquito más duro. Eso. Así. Y así, le vamos haciendo textura. Listo. Ya tenemos la textura. Ahora, vamos a proceder a darle color. ¿Cómo vamos a darle color? En este caso, vamos a usar el aerógrafo. Entonces, vamos a... En este caso, vamos a usar color rojo. Entonces, vamos a empezar. Pues, para aquellas personas que no tengan un aerógrafo, lo pueden hacer con pintura. Obviamente, pues, que sea comestible. Y un pincel muy suave. No agregarle mucha pintura, porque pueden humedecer el fondant. Y eso hace que el fondant se abra o se parta. Entonces, vamos a empezar con el aerógrafo y suavemente vamos a agregarle la pintura. Le vamos dando la intensidad que nosotros queramos. Y así. Le vamos dando color a nuestro cabello y, pues, a todas las partes que le vamos a agregar color. Ya para terminar, pues, aquí les voy a mostrar ya uno totalmente terminado. Bueno, amigos, ese es el producto, pues, ya final, ya terminado. Espero que les haya gustado. Es una nueva tendencia ahorita. Es algo que está llamando mucho la atención. En pantalla, pues, podrán encontrar nuestras redes sociales y toda la información acerca de nosotros. Muchas gracias y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!